Música ¿Se puede saber dónde has ido después de despedirte de Milagros? Tenía unos asuntos que arreglar. Quedamos en que teníamos que hablar. Y tú, en lugar de esperarme, te marchas a la carrera. ¿Tan importantes son esos asuntos? Tenía una reunión para recaudar fondos con los que invertir en el Banco Americano. Ya que usted no ha querido prestarme dinero, he tenido que conseguirlos de otra forma. ¿Qué has hecho? Espero que no haya recurrido un usurero. Pues no, padre. No soy tenis responsable. Parece mentira. De ti puedo esperarme cualquier cosa. ¿No ve cómo me sigue tratando como un niño? Como aquel chiquillo alocado que vino de Nueva York hace tantos años y ya no soy así. Ahora soy un hombre de negocios capaz de coger su dinero y moverlo de un sitio a otro. Lo sé, hijo. Y no quiero que pienses que trato de prejuzgarte. Solo quiero que no des un paso incorrecto. ¿Podemos hablar con calma de este asunto? No. Lo siento, pero ya no hay nada que hablar. Voy a invertir todo el dinero que puede. Ya que usted no ha querido ponérmelo fácil, entenderá que he tenido que utilizar otros recursos. ¿Y me puedes precisar cuáles son esos otros recursos? He vendido la patente de las cafeteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!